No sé por qué, pero me acuerdo de ti No sé por qué, pero me acuerdo de ti Con el corazón me río, me duele el alma, me duele el alma Y es porque yo estoy convencido de que tú me engañas De que tú me engañas No sé por qué, pero me acuerdo de ti No sé por qué, pero me acuerdo de ti No sé por qué, pero me acuerdo de ti No sé por qué, pero me acuerdo de ti No sé por qué, pero me acuerdo de ti No sé por qué, pero me acuerdo de ti No sé por qué, pero me acuerdo de ti Yo soy gitánico moro, y vengo de Casablanca, traigo pendiente el mar uno. Y mis moritas esclava un precio, precio no traigo ninguno, la llevo pa'ca regalala. Caballero, caballero, tu madre fue una cana, y tu padre un caballero, de esos calambos ricos en la puerta armada. Caballero, de esos calambos ricos en la puerta armada. Caballero, de esos calambos ricos en la puerta armada. Caballero, de esos calambos ricos en la puerta armada. Caballero, de esos calambos ricos en la puerta armada. Caballero, de esos calambos ricos. Esta noche estamos recibiendo regalos musicales. ¡Gracias!